Y bueno, hoy estamos entregando y recibiendo diplomas. Yo recibí, por ejemplo, una mención especial por haber participado en los Juegos Universitarios Sudamericanos, en los Juegos Universitarios en Miramar, que se hizo este año. Y recibí también uno del 2014, que salimos campeón nacional con la UNLA. Así que bueno, y ahora vamos a recibir el trofeo que salimos campeón este año con la UNLA en la Liga Universitaria, que es el UDESUR. Hay chicos que vienen para hacer recreación en los deportes. Hay chicos que ya juegan en clubes y vienen a participar y competir solamente en los días que hay partidos. No vienen a entrenar. Hay otros que vienen a entrenar y competir, otros que vienen solamente a entrenar. Hay un montón de variantes. Y bueno, está bueno porque hay chicos que por ahí nunca compitieron con la camiseta de ningún club o ninguna otra institución. No representaban a nadie. Y acá en la UNLA se sienten parte de la institución y están orgullosos y contentos de participar en todos los deportes que tenemos. Y me pareció una idea genial empezar con este proyecto de deportes UNLA, que empezamos en el año 2006, donde no había gimnasio, no había nada. Utilizamos todo el predio de la universidad para hacer actividades aeróbicas con Julián Lozó. Y me pareció una idea fantástica. Y aprovecho mis horarios de mediodía. En vez de almorzar, me voy al gimnasio a practicar deportes. Está buenísimo por el tema de salud, el tema de relacionarse con otros medios y bajar un cambio en el horario laboral. Y bueno, ahora me dio un premio de distinción por ser el primer deportista en participar en los Juegos Olímpicos Universitarios en Corea del Sur el año pasado. La mejor experiencia deportiva de mi vida. Bueno, para cualquier deportista, salvo que haga fútbol, los Juegos Olímpicos es el evento deportivo más grande del mundo y el más importante. Y si bien no son los Juegos Olímpicos tradicionales, son los universitarios, pero yo creo que son muy parecidos. O sea, la organización y cómo fue todo el evento fue muy parecida y fue lo más lindo que me pasó dentro de lo que es el judo. Se pueden unir las dos cosas, lo que es la educación y el deporte. Y te puede ayudar en cierto sentido en muchos aspectos. ¡Gracias!